Las mayores criptomonedas que deberías conocer. En este momento, hay alrededor de 1.400 criptomonedas en existencia, y el número sigue creciendo. Pero a pesar de este gran número, algunas monedas funcionan mejor que otras, como es el caso de todos los activos. Por lo tanto, si estás buscando invertir en este sector, algunas de las monedas que puedes considerar incluyen Bitcoin. Siendo la primera criptodivisa en lanzarse, Bitcoin es una moneda digital descentralizada que se construye en una red de par a par. La moneda se alimenta de la revolucionaria tecnología de blockchain que se ha discutido anteriormente. El token fue lanzado como un software de código abierto en 2009, por un programador anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Como es de esperar de una moneda pionera, el Bitcoin es, con mucho, la criptodivisa más valiosa del mundo hoy en día. Una ficha de Bitcoin está valorada actualmente en aproximadamente $9,878, con una capitalización de mercado de 0,167T. Actualmente hay 16.866.413 monedas de Bitcoin en oferta, de un límite predeterminado de 21 millones de monedas. Solo hay que mirar hacia atrás hace dos años para ver lo lejos que ha llegado la moneda en poco tiempo. Bitcoin estaba valorado en alrededor de $952 en 2016. Y antes de eso, el valor de una ficha de Bitcoin para el dólar americano era de $0,39 en 2010. Hoy día, Bitcoin es una de las monedas más difíciles de explotar, no solo por su popularidad, sino también por otros factores. Una de las características más importantes que hacen al Bitcoin atractivo para el público masivo es su naturaleza descentralizada. Ninguna autoridad central controla la red de Bitcoin. En cambio, es mantenida por un equipo de programadores voluntarios y operada por una red abierta de computadoras dedicadas en todo el mundo. Además, el hecho de que la moneda es limitada en su suministro ayuda a aumentar su valor a los ojos de la gente. Bitcoin también da una sensación de anonimato que la gente anhela. Además, las transacciones de Bitcoin no se pueden revertir, ya que ninguna autoridad central puede ordenar una reversión. Además, Bitcoin ha inspirado la creación de varias otras criptodivisas que se conocen colectivamente como altcoins. Actualmente, Bitcoin es el punto de referencia por el cual se miden otras criptodivisas. También es cada vez más aceptado por algunas organizaciones como medio de pago. Ethereum. El Ethereum es la segunda moneda digital más popular después del Bitcoin. Por esta razón, la moneda es vista como la principal moneda alternativa que puede suponer un reto para su hermano mayor. El Ethereum fue diseñado para servir como una computadora mundial, que descentraliza el modelo existente de cliente-servidor. El programa tiene como objetivo descentralizar el desarrollo de aplicaciones que eliminarán a terceras organizaciones como Google y Apple. Las aplicaciones desarrolladas en la red del Ethereum están en una plataforma pública distribuida donde los mineros trabajan para ganar la ficha del Ethereum, el Ether. El Ether es el combustible que alimenta la red del Ethereum. Como plataforma de blockchain descentralizada, el Ethereum lleva a cabo contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son códigos informáticos que pueden agilizar el intercambio de dinero, acciones, contenidos, propiedades u otros objetos de valor. Los desarrolladores pueden crear las operaciones que quieran en la red. Cuando se desarrollan, estos programas se ejecutan exactamente como se programaron sin posibilidades de tiempo de inactividad, fraude, censura o interferencia de terceros. Los desarrolladores de aplicaciones pueden usar el Ether para pagar los servicios y las tarifas de transacción en la red Ethereum. En todo caso, esto sugiere que el Ethereum es más que una moneda negociable. Sin embargo, la moneda está bien como una moneda digital. Actualmente, el valor de una ficha de Ethereum, Ether, para el dólar estadounidense, es de 939,79 dólares. El Ethereum también tiene una capitalización de mercado de 91.75 billones de dólares. Actualmente hay 97.632.657 monedas de Ether en circulación. No se pueden suministrar más de 18 millones de monedas de Ether al año. Litecoin, llamado el hermano pequeño de Bitcoin. Litecoin fue lanzado por Charles Lee, un antiguo ingeniero de Google, en octubre de 2011 para mejorar Bitcoin. Como resultado, la moneda es generada por la minería al igual que el Bitcoin. Fiel a la afirmación de Lee, Litecoin es una mejora de Bitcoin en ciertos aspectos. Uno de ellos es el tiempo de transacción. Con Litecoin, se puede generar un bloque en tan solo 2.5 minutos, frente a los 10 minutos que se tardan en generar un bloque de Bitcoin. Esto genera que el sistema de Litecoin produce cuatro veces más monedas que la red de Bitcoin. Litecoin funciona en una red descentralizada de código abierto, que utiliza el algoritmo descifrado, que incorpora el algoritmo hashing SHA-256. A pesar de que integra el hashing SHA-256, el mismo hashing que Bitcoin, los cálculos del algoritmo descifrado de Litecoin están mucho más serializados que los de Bitcoin. El suministro de Litecoin está limitado a los 84 millones de monedas. De esta cantidad, 55.229.058 monedas están actualmente en el suministro. Una ficha de Litecoin está valorada en unos 219 dólares. La moneda también tiene capitalización de mercado de 12.09 mil millones de dólares. Ripple. Ripple sirve tanto como una red de transacciones como un token digital, XRP, de manera muy similar a como el Ethereum. Es una plataforma que facilita el comercio del Ether. Ripple se lanzó en 2012. XRP, el token de Ripple, se creó para atender a las instituciones financieras, bancos, a las instituciones financieras, bancos, así como las transferencias mundiales de dinero. Por ello, fue aclamado como el activo digital más rápido y escalable para realizar pagos en tiempo real por sus desarrolladores. Las principales fortalezas de Ripple incluyen su alta liquidez, bajos costos de transacción y alta velocidad de procesamiento. El token Ripple, XRP, ayuda a proteger la red RippleNet contra el spam. La utiliza como un libro de consenso como método de confirmación. Como resultado, los tokens Ripple no están minados. En su lugar, los tokens XRP son creados y distribuidos a voluntad por Ripple. Es esta falta de actividad minera la que conduce a un menor consumo de energía y a una menor latencia de la red. Actualmente, una ficha XRP está valorada en 1,16 dólares. La moneda tiene una capitalización de mercado de 45.110 millones de dólares. El bajo valor del mercado de XRP en comparación con otras criptodivisas. No es una sorpresa considerando que hay 39.215.838 monedas en circulación. La demanda y la oferta juegan un papel crucial en la determinación de los precios de la moneda. Bitcoin Cash Bitcoin Cash se lanzó en 2017 como una versión actualizada de la plataforma Bitcoin Core. Con la actualización, Bitcoin Cash aumentó el límite de tamaño de bloque a 8 megabytes. Bitcoin Core tiene un tamaño de bloque de 1 megabyte. La actualización permite a los mineros de la red Bitcoin Cash procesar más pagos por segundo. Esto resultó en una bifurcación que permite transacciones más rápidas y baratas, al tiempo que asegura una experiencia de usuario mucho más fluida. Bitcoin Cash se creó debido a un descuento entre los usuarios de Bitcoin sobre las limitaciones técnicas de la moneda. Los Bitcoin tenían opiniones diferentes sobre cómo escalar la red de Bitcoin, que en ese momento luchaba por mantenerse al día con el creciente volumen de transacciones. Como resultado, las tarifas de las transacciones en el núcleo de Bitcoin siguieron aumentando, sin mencionar que los adoptantes tuvieron que esperar horas, incluso días, para que sus transacciones fueran procesadas. Esto generó mucho debate que finalmente llevó a una división entre los que preferían que aumentaran el tamaño de los bloques en la blockchain y los que preferían que cambiaran la forma en que se restauraban los datos en el bloque en su lugar. El grupo que estaba a favor de aumentar el tamaño de los bloques en la blockchain de Bitcoin se separó de la blockchain de Bitcoin Core, formando Bitcoin Cash con su nueva moneda. Al igual que Bitcoin, Bitcoin Cash funciona en una red descentralizada, de punto a punto, que utiliza una fuerte tecnología de cifrado para evitar el fraude, la piratería y los ciberataques. Otra similitud que comparte la moneda con Bitcoin es que el historial de todas las transacciones que la involucran se registra en un libro de acceso público que puede ser visto y verificado por cualquiera en la red. Bitcoin Cash está valorado actualmente en 1.385 dólares y tiene una capitalización de mercado de 23.500 millones de dólares. Actualmente hay 16.969.375 monedas de Bitcoin Cash en circulación. Cardano ADA. Cardano es una plataforma con sede en Japón que se utiliza para enviar y recibir dinero digital, utilizando su ficha. ADA. La moneda comenzó a desarrollarse en 2015, pero se lanzó públicamente en septiembre de 2017. Cardano fue creada por el cofundador de Ethereum, Charles Hopkinson. La plataforma está gestionada por un equipo de científicos y académicos especializados en tecnología de cadenas de bloques. Cardano es una fuente completamente abierta y fue diseñada desde el principio para ofrecer practicidad. Los tokens de ADA son ejecutados por la capa de asentamiento, mientras que la capa de computación es capaz de ejecutar contratos inteligentes y reconocer a los usuarios individuales. Esta característica hace que Cardano se parezca mucho al Ethereum. El sistema multicapa que ofrece Cardano ofrece ventajas únicas como la posibilidad de actualización, la privacidad con cumplimiento, así como la adaptabilidad. En lo que respecta a su minería, Cardano utiliza un nuevo algoritmo minero, conocido como Ouroboros. Sus desarrolladores afirman que Ouroboros es el primer algoritmo minero de prueba de apuesta, que se ha demostrado matemáticamente que es seguro. La minería de prueba de trabajo, como la utilizan la mayoría de las criptomonedas, se refiere a la situación en la que los mineros compiten para resolver rompecabezas, generar el siguiente bloque y ganar una recompensa por hacerlo. Sin embargo, la prueba de interés de Cardano funciona seleccionando a un interesado semiautónomo para resolver el siguiente bloque. El resultado de esto es una transacción más rápida y barata, así como la eficiencia energética. Una ficha de ADA de Cardano está valorada en 0,41 dólares, con unos 26.000 millones de ADA en circulación. El suministro máximo de Cardano es de 45.000 millones de ADA.